¡San! ¡San! Doy tantas vueltas en la cama Y solo en la madrugada ¡A ti te loco! ¡Vuélvete! 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 Cantando yo te esperaré ¡Vuélvete! 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 Cantando yo te esperaré ¡Vuélvete! Anoche no pude dormir Y compuse esta canción Espero que vuelvas a mí Antes de que caiga el sol Amada Ya son las diez de la mañana Di tantas vueltas en la cama Ay, saca, saca, sacame Sácame, sacame La duda por la cual lloré Sácame, saca, 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 la duda por la cual lloré ¡Vuélvete! Vuélvete, ¡vuelvete! ¡Vuélvete! 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 Cantando yo te esperaré Sácame, saca, 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 la duda por la cual lloré Bueno, 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 bueno